Y es casi inespiclable, no lo esperaba. No lo esperabas. No, me anoté así por la duda y bueno, se dio la primera hora. ¿Cómo vivió la cuarentena? ¿Cómo vivió esta pandemia? Más de un año adentro. Es cansador, es insoportable, pero bueno, ya ahora va a haber que acostumbrarse a vivir de otra manera. ¿Y cómo se contactó con su familia? ¿Estuvo mucho tiempo sin verla? Y hasta la fecha, porque tengo a mis hijos por un lado, y yo y ella, mi esposa, vivimos en la misma casa, piezas diferentes. Y así se vive. ¿También recibe la... También da la casualidad, por eso es lo que le ha causado una sensación así. Es un milagro para mí. Sí. A ver, usted es la esposa de don Gregor. ¿Cómo se llama? Le des más, Margarita. Y también le toca el turno con su esposo. ¿Es el turno dos? Sí, es la vacunación cero y él es dos. ¿Cómo vivió esta pandemia? ¿Cómo se imagina el día después de recibir esta dos? ¿La vacunar? Sí, la vacunar. Y seguir cuidándome y vivir más tranquila. Puedes ver a mis... Trata más a mis hijos, a mis nietos. Te digo, para mí es un sueño esto. Una alegría también. Total, total, porque yo trabajo y no trabajo más, hace desde marzo. Pues yo soy peluquera y no puedo trabajar. ¿Cuántos años tiene usted? 69. Mira, mi nieta se entera anoche que habíamos salido, ¿eh? Nos notificaron y dice, uh, ahora voy a poder verte el día domingo. Después de no sé cuánto domingo, ¿eh? Y esa fue la mejor noticia después de la vacuna. Lógico, lógico. Teléfono y nada más. Nada más que eso. Escúch. El monstruo. El monstruo.